Último minuto, supermercados con Dinamarca en el ojo del huracán por nexos con las FARC. De acuerdo a la noticia emitida por el portal www.lafm.com.co, la Fiscalía también intensifica labores para capturar a cuatro de los dueños de esos establecimientos comerciales en el país. Agentes especiales de la Fiscalía General adelantan un gigantesco operativo en varias ciudades del país para ocupar con fines de extinción de dominio las distintas sucursales de los supermercados Cundinamarca, tras establecerse que esta empresa presuntamente tendría relación con la guerrilla de las FARC. La FM conoció en exclusiva que esas operaciones tienen relación con el anuncio hecho hace dos semanas por el fiscal general Néstor Humberto Martínez. En esa oportunidad, el jefe del ente investigador advirtió que este organismo iba a comenzar a destapar los nombres de las empresas que tuvieron nexos con la guerrilla y que el país quedaría atónito por el nombre de la primera de estas compañías. Los fiscales a cargo del operativo revelaron que se trata de alrededor de 200 empresas que aparecen a nombre de los propietarios de los supermercados Cundinamarca. Las labores judiciales para ejecutar los embargos se adelantan de manera simultánea en Bogotá, en Cundinamarca, en municipios como Girardot, Melgarfa, Catatibá, Funza, Tibacuy, en municipios del Tolima y en varias ciudades de la costa. Las evidencias señalan que presuntamente los supermercados Cundinamarca y las demás empresas de sus dueños eran utilizados, entre otros fines, para lavar dinero que las FARC logró producto de actividades como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y otras actuaciones criminales, señaló uno de los investigadores a RCN Radio. De acuerdo con los registros judiciales de la Fiscalía, estas empresas de supermercados estarían valoradas en unas millonarias sumas de dinero y una vez sean objeto de las medidas cautelares de embargo, pasarán a ser administradas por la Sociedad de Activos Especiales SAE. De igual forma, la FM conoció que por solicitud de la Fiscalía General fueron emitidas órdenes de captura contra cuatro de los dueños de esta reconocida empresa de supermercados en el país. Los operativos de captura contra los propietarios de esas empresas se centran principalmente en Bogotá y una vez se hagan efectivas serán presentados ante un juez de control de garantías para legalizar sus detenciones e imputarles cargo por delitos relacionados con el testa ferrato. De acuerdo con el propio Fiscal General Néstor Humberto Martínez, este es apenas el primero de toda una serie de operativos que se avecinan contra otra serie de empresas con claros nexos con las FARC. Fiscal General Néstor Humberto Martínez